Mi gente, tu vida, arranca, tengo hoy, en adelante. Casi olvidaba que hoy se cumple un año más. ¡Epa! Bienvenidos a Roba Morena TV. ¿Qué es lo que es? Ok, el tema de hoy. Esta frase la voy a leer. Me llegó de Goodbye para hoy. Nabuzaki, buena vibra de nuestro pasajero Pedro, que nos compartió, disculpa. Esta frase de Jesús, la frase de la Hijo de Jesús de Nazaret, y dice Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Ahora, ¿qué significa esto? Actúa. No te sientas a esperar que las cosas sucedan. No te sientas a esperar a que sucedan milagros. Eso no va a pasar. Tú tienes que agarrar las riendas. Tú tienes que pedir para que se te dé. Tú tienes que buscar para encontrar. Y tú tienes que llamar para que se te abran las puertas. Así que ya tú sabes, ¡mejoremos el mundo! Iniciando por nosotros mismos. Toma la rienda de tu vida. Eso es lo que es. ¡Nos vemos! Visita robamorena.com todos los días. ¡Guapa!